Seguimos firme e impulsando las educaciones, seguimos, seguimos firmes, seguimos formando recursos de muchos... Como parte del plan de captación, este 4 y 5 de octubre estaremos haciendo el Open House, donde estaremos exhibiendo, haciendo un recorrido por nuestra casa a los estudiantes de quinto año, todos están invitados a participar, pero además que vengan a conocer nuestra casa, queremos darle a conocer nuestra oferta académica 2020. Asimismo, en esta actividad vamos a tener una feria vocacional donde los estudiantes pueden obtener mayor información de todas las carreras que ofertamos en Huracán. Entonces, todos y todas están invitados. Somos sinónimos de esfuerzo, trabajo en armonía, año con año contribuyendo a nuestra región. ¿Y dónde están todos los misquitos, guay? Amairi, nani, maizunani, hazla, kirarri, ditakisa. Leculauris, misquitos, uluopaini, canani, mayangna, garifu, nanani, andrama, kiaunka. Con los mientos, a ver capacidades y principios, aquí en Huracán tenemos calidad de... Gracias. Gracias. Gracias.